Hola, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bueno, espero que bien. Bueno, hoy me he propuesto hacer, como indica el video, que se llama Bretos en Familia, de Coordinación y Movimiento. Bueno, ya creo que me conocéis todos, soy Gaby, profesora del Político Electivo Municipal de Acera, de aquí de Ollora, Manzanales. Bueno, para hacer este reto en familia que pueden participar todos los que están en casa, los abuelos, los padres, los niños, vamos a necesitar algunas cosas. Un cojín, tengo acá una silla, he cogido un tupper de plástico pequeñito, tengo un pañuelo con un nudo, una pelota que he hecho con papel y que le he recubierto con celo, pero bandeja, bandeja de cartón. Bueno, con estas cosas vamos a intentar hacer los retos de hoy. Son tres, ¿sí? El primero, os propongo este movimiento de golpear, ¿sí? Con las dos manos, ¿eh? Con la derecha y con la izquierda, ahí siempre me resulta más fácil con la derecha porque soy diestra, pero bueno, con esta también hay que controlar, ¿no? A la vez que hacemos este movimiento vamos a tener que coordinar un movimiento de piernas, ¿sí? Que va a ser abre, abre, cierra, 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 patea, patea, abre, abre, cierra, cierra, patea, patea, otra vez, abre, abre, cierra, cierra, patea, patea y al otro lado lo hago una más, ¿vale? Para los más pequeños de la casa pueden hacer este movimiento, ¿sí? Abriendo y cerrando las manos y agarrando la pelota, ¿sí? ¿Veis que lo hago seguido? Una vez abro, si estoy con la derecha, como estáis al frente mío, que es la derecha, derecha, izquierda y al revés con la otra, ¿sí? Los que ya sois un poquito más mayores, pues lo podéis hacer con el bote, con el bote y seguidito, ¿sí? O sea, yo voy a empezar por esta, abre, abre, cierra, cierra, y abre, abre, cierra, cierra, y el último que me queda, que empecé ahora con la otra pierna, se había dado cuenta que me he equivocado, ¿no? Bueno, tenemos que conseguir, por ejemplo, hacer cuatro veces seguidas, ¿sí? Si os resulta fácil, pues lo que tenemos que hacer es coger un cronómetro y empezar a coger tiempo, a ver tú cuatro veces en cuánto tiempo lo haces, ¿sí? Bueno, y así vais rotando los miembros de la familia, a ver cómo nos va saliendo a cada uno. Segundo, vamos a sacar la silla, mirad, y vamos a coger el cojín, ¿sí? Una vez pierna derecha adelante, una vez pierna izquierda adelante, lo mismo que en el anterior, ¿sí? Primero lo hacemos, por ejemplo, cuatro veces seguidas y después si nos va saliendo bien, pues lo hacemos más rápido y con los diferentes elementos que he cogido y que os he mostrado antes. Este ejercicio hay que lanzar para arriba el cojín y cogerlo por detrás de la espalda, ¿sí? Con la pierna derecha, con la pierna izquierda, con la pierna derecha, con la pierna izquierda, por ejemplo, lo podemos hacer diez veces y a ver quién lo hace en el menor tiempo posible. Este es fácil, después lo puedo hacer con el pañuelo que he hecho en el nudo, ¿sí? Si no resulta muy fácil la familia ese, pues lo hacemos con el pañuelo, ¿sí? Adelante, lanzo tiro, lanzo tiro, a ver si nos salde, ¿vale? Para los que seáis unas máquinas totales, os recomiendo la pelota de papel, que yo no lo voy a mostrar, pero sé que lo podéis hacer, ¿vale? Y el siguiente reto que tenemos, vamos a usar la bandeja y el tupper. Lo mismo, tenemos que hacerlo, supongamos, seis veces, ¿sí? A ver si todos lo pueden hacer y después si nos ha resultado muy fácil, pues ahora le vamos a dar un poco de velocidad. Cogemos el cronómetro, el reloj, del teléfono que todos tenemos y a ver, ¿tú en cuánto tiempo lo haces? ¿tú en cuánto tiempo lo haces? Y este es, me tumbo, me siento, me tumbo, tengo como una bandeja, no vale agarrar, ¿eh? Me tumbo, pongo arriba, cambio de mano y sin que se me caiga, me levanto y ahora con la mano izquierda, que me ha quedado lista. Me tumbo, paso de mano y arriba y así sin que se me caiga. Para los que queréis hacerlo más difícil, podéis poner la pelota de papel que habíamos hecho arriba de la bandeja, ¿vale? Bueno, nada, espero que os guste este video, que lo podáis hacer entre todos, que nos movamos un ratito, que también lo pasemos bien y bueno, que sigamos en casa, ¿vale? Os dejo un beso fuerte a todos. Nos vemos en el próximo. Cuidados mucho. Adiós.